Bueno, y este Ironman 73 de Cartagena para algunos tal vez sea una simple carrera. Para nosotros los que amamos este deporte es una convención de superhéroes. Superhéroes de carne y hueso. Para ellos está este video. Mi superpoder es mi hija. La humildad. El convencimiento. La disciplina. No dejarme de ser por las adversidades. La constancia. Viajar en el tiempo y el espacio. No rendirme nunca. La concentración. El amor a mi hijo. La disciplina. La mente. El amor a la vida. Mi familia. Llegar a la meta. Nunca rendirme. Creer en mí. Fortaleza. Acatar el sufrimiento. Renacer de las cenizas. La capacidad de soportar el dolor. El tesón, la voluntad y el corazón. La motivación. ¡Vis siempre! ¡Vis siempre! Llegamos que llegamos. Querer terminar las cosas. Esto es Renacer. Una comunidad y una filosofía donde todos unimos nuestras fuerzas para conquistar lo imposible. La COVID-19. Llegamos que llegamos. ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar!